¡Suscríbete al canal! 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 De las cosas que me recontra Rechupan una pija Si, ya, ya entendimos Bueno, adivinen que pasa después ¡Exacto! ¡Ya ves a la wey! Perdón La emoción del momento Me dejo llevar ¡Qué romántico! El amor es una magia ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Bien vengo a que regreses? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ok, a simple vista esto no parece Tener nada malo pero... Bueno, se han saludado, parece que la cosa va bien, ¿no? Hay ahí simpatía, vamos a ver cómo continúa esto. ¡Qué peor con este idiota! Cuando vuelva a su casa, sus bolas serán extirpadas. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! No creo que yo no me acuerdo. ¡Muy bien! ¡Mamén! Gracias por ver el video.